ahora con Carmen Muñoz. Ya ves que Carmen Muñoz llegó a Televisa, ¿No? Eh hará un programa para Unicable, hará un talk show. Todavía no se saben muchos detalles. Se sabe que ya el algo se va a llamar de desnudos, no sé qué. Total que va a ser un talk show, tipo Laura, tipo Rocío, etcétera. Pero una vez a la semana. Y entonces, pues, ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que ya andan buscando panelistas, por si ocupan, chicos, miren, ahí les van. Aquí les veo. Esta información es de nosotros, es exclusiva de nosotros, porque uno de nuestros baranduleros más fieles me la mandó. Mira, aquí por ejemplo, publicó Ramses Casco, sí, o público. Compro historias a personas de abuso sexual, mujeres, pago por contrato en efectivo, y en dólares americanos. O sea, a través de las páginas donde reclutan a los que van a estos tipos de programas, ya están comprando historias de víctimas de abuso sexual. Comprando la historia o comprando. Comprando para que vayan ahí. Para que vayan y cuenten todo. Que cuenten todo. Oye, pero los los este invitados de Carmen, híjole, enamorándonos, estaban salados, estaban, había una maldición en ese programa, a ver en esta cómo le va, ¿No? Eh, sí. Enamorándonos. O se dedicaban a la vida galante, o al narco, o a quién sabe qué. Sí, salieron ahí varios, y pues varios ya están o en la cárcel o o bajo tierra. Oye, y luego hay otra publicación, mira, nuevo top show. Dice, solicito todos los perfiles de veinticinco años en adelante, sin miedo a las cámaras, que no hayan participado en programas de polémica, entre paréntesis, Rocío o Laura. Hay bases de datos y no serán tomados en cuenta. Es decir, fíjate, esto yo no lo no lo sabía. O sea, tiene su catálogo ahí de de pañalistas. O sea, como que los productores toman nota. Ay, mira, aquí doña Pancha habló de que le robaron. Pues es que ¿sabes qué pasa? Y así. Que por ejemplo, cuando estábamos viendo a Rocío, muchos decíamos, ah, este lo vimos en, con este Laura. O este estuvo en caso cerrado. El que ganó exacto, o el que ganó Survivor, el Pablo, estuvo en caso cerrado, por ejemplo. Es cierto. Sí, sí. Entonces así se brincan de muchos en en un panel, dice. En uno se llaman Pablo, en otro se llaman Paco. En otro, en otro es gay, y en otro no, doctor. Por eso la ponen como condición. Claro. Así como de no nos vayas a querer ver la cara de estúpido. Para que no digan que son falsos, ¿no? Y ya dicen envían nombre, número, teléfono, y mira, les pagan 900 pesos, 900 pesos al corte. O sea, vas ese ratito y dices que el marido te te zarandea y te pagas 900 pesos. ¿Pero cuánto le ganan al programa? Si es poquito. Pues claro. Si es poquís, 900 pesos. Oye, ¿en cuánto venden ese programa? ¡Ah, man!